Ok, so vamos ahora a hacer la decoración del comedor, ok, no más que hay un problema, yo iba a hacer Yancy está loca, era como no gringo, mira, ya son, es el mismo día, pero ya son como las 10 de la noche Yancy decidió poder hacer galletas, son las 10 de la noche Y antes decía, puedes hacer galletas de azúcar, le dije, no sé si tú te vas a poner a hacer galletas Le dije, yo voy a terminar, a hacer los videos de la decoración, porque ya cuando están los niños Como les he dicho, yo no puedo hacer nada, ok, son, ahorita hoy no tuve nada que hacer Nomás que el problema es que le digo, me tengo que dormir, voy a meter a plantar a hacer ejercicio Pero vamos a hacer la decoración del otoño, ese es el problema, el problema es que como que me falló Quería de estas azules De estas azules Y este es el color azul de cual lo quería, right So como que esto No va a funcionar, el azul no va, no va Nomás las voy a guardar ahí, pa' usarlas Para la cocina No puedo creer que falle tanto en esto So lo que voy a hacer, voy a usar estas Que tengo tiempo que compre A veces cuando las, cuando las tienen así, las compro y las guardo Porque luego se, puede llamarse manchan o algo de las que tiene uno So lo que vamos a hacer es eso Que vamos a decorar Deja y busco otro plato que tengo acá So también en la mesa de la cocina en el comedor quería poner azul, ok, ese era también mi, iba a poner azul también Pero like, como que no creo que va a quedar Como que estoy pensando que nomás hago el, um, que nomás hago el, la estación de café azul Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que hacemos Les voy a ir siguiendo como voy a decorarlo Y a ver como queda Ok, so aquí en la mesa So aquí en la mesa Ok, so vamos a quitar estos que tengo ya Estas son las, las restas que tenía las servilletas Las vamos a quitar Tengo estos negros que también vamos a quitar yo creo Porque no sé si dejarlo blanco Ya no lo ha gustado Yo creo que voy a hacer ir a Yo aquí les voy a enseñar como lo voy a hacer Porque no es como yo pensaba Yo creo que estoy viendo la decoración La que falle bien feo Venga, como no sé que estaba pensando yo Compresas que son negros y blancos Ok Se está tapando Vamos a poner Este que es como un charger Negro abajo El plato arriba Vamos a poner el plato negro Vamos a poner unas servillas para café Yo no sé que es lo que estaba pensando A mí Yo sabía como Lo que quería más o menos Pero yo no sé que estaba pensando Con el azul Yo tengo estas hojitas café Eso es como de otoño O sea que esto lo voy a poner como aquí arriba así Y luego aquí como estas tienen un ganchito Así Ok Y se lo vamos a poner en medio del plato negro So mira, así se ve bonito así Así vamos a hacer cada los cuatro Aquí en medio no sé qué voy a poner todavía Este es un comal que era de mi abuelita Eso tiene muchos, muchos años en la familia Y a mí me lo regaló mi tío Me dijo que lo podía tener Entonces Ya es lo que es esto Es un comal para hacer Talla, tortilla, saba los tomates Y eso So super viejísimo Viejísimo Viejito Ok, voy a seguir siendo los Lo de la mesa Los platos Y ahorita les enseño Qué decoración que voy a poner en medio Ok Y ahorita les enseño ¡Suscríbete al canal! 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 con todas las tapas de la fiesta de ñaño. Pero tengo que poner las cosas. Y te viene el saludo del gatito, mira. Callie. Hey, Daisy. Gracias por ver el video. So espero y les haya gustado la decoración de otoño No les enseñe paso a paso porque es muy difícil para grabar paso a paso So yo nomás decoré todo y ya nomás se los enseñe al final como estaba todo Después les haga gustado Es simple La sesión de café se queda un poquito cargada Ni modo, no pasa nada Entonces hasta aquí les dejo el video Gracias por haber visto el video hasta el final Gracias por verme Yo sé que no soy muy interesante para ver o así Pero gracias Y baby and I, ya ves que ahí te puse tu A Mi baby Te extraño mucho mija Pero sabes que vamos a empezar a correr de ti Siempre te ponen tus cositas como si tuvieras aquí Dice que algún día mija Algún día volverás a verme y yo te volveré a ti Te quiero mucho mija Eso entonces hasta aquí les voy a dejar el video De la decoración de otoño Pero primero les voy a enseñar Que Yancy ya hizo sus galletitas ¿Voy Yancy? ¿Dónde las tienes? ¿Dónde las tienes? A ver Primero se dice que está el de Yancy Vamos a probar uno Vamos a ver que Que saben porque tengo miedo ¿Quién se los hizo con huevos de gallina? Muy bien, todos huevos de gallina Pero de una gallina que tenemos aquí O ni un modo Esas son de chocolate Y esas son de fresa Yo creo que voy a probar el de chocolate ¿Voy a probar? Yo sé que ponen la prueba a ella Porque dice que no me voy a morir Pero ella sí no se quiere comer una Ya son las once de la noche ¿Ok? Está suave It's good I know it is How do you taste it better? De los lados está crujiente Y de menos está suavecito Así le van a gustar Así le gusta de chocolate Así tiene chocolate No, pretzel, chocolate y caramel No, tiene caramelo Chocolate y pretzels Pretzels No sé cómo les dicen Unos palitos salados Strawberry jam Creo que son de fresa White chocolate Chocolate blanco It's like cheesecake Y galletita Debe saber como Al pie de queso Eso entonces Hasta aquí las dejo Nos vemos en otro video Se cuídense por tan bien Y sabes quién por tan mal Me invitan en otro video Cuídense Bye